El toro Rabón. Saludos para mi compadrito Elmo. Por toda la costa chica se baila el toro Rabón. Por toda la costa chica se baila el toro Rabón. Si una víbora te pica, te quieta la comezón. No hay remedio en la botica, ni tampoco curación. Qué bonitas, qué bonitas son las costas de Guerrero. De mujeres sensitivas, hombres fuertes y de acero. De mujeres sensitivas, hombres fuertes y de acero. Con torra del pico chueco, prima hermana del perico. Con torra del pico chueco, prima hermana del perico. Si denuncias mis amores, que me traje de tan pico. Te de correr de mi milpa, y si no te corto el pico. Qué bonitas, qué bonitas son las costas de Guerrero. De mujeres sensitivas, hombres fuertes y de acero. De mujeres sensitivas, hombres fuertes y de acero. Una guililla chillona, me quiso tronar el pico. Una guililla chillona, me quiso tronar el pico. Y le contesté, ay pelona, no soy pobre, ni soy rico. Soy purito costeño, ni me agrando, ni me achico. Qué bonitas, qué bonitas son las costas de Guerrero. De mujeres sensitivas, hombres fuertes y de acero. Yo soy el toro rabón, que habita en la serranía. Yo soy el toro rabón, que habita en la serranía. Dejo de pasearme un año, por pasearme noche y día. Como soy cerro de año, no habito en la pastoría. Qué bonitas, qué bonitas son las costas de Guerrero. De mujeres sensitivas, hombres fuertes y de acero.